... ...y además en nuestra feria hay que vivirla pues lo mejor que pueda y en virtud de cada uno lógicamente de su economía... ...son momentos en que hay muchas familias que lo están pasando más y la feria pues lógicamente no la pueden disfrutar como... ...como en otras ocasiones y demás pero bueno la feria a la feria hay que hacerla y para adelante. De todas maneras he visto en la programación muchos talleres gratuitos que van a estar al alcance de menores en Mariana Pineda... ...es decir que también hay un esfuerzo de la corporación por acercar actividades gratuitas también a la gente por lo menos para que pueda disfrutar también de ese espacio. Realmente cuando se programa y se planifica una feria como es para toda una población hay que identificar sectores de población a los que dirigir las actividades... ...entonces están los niños por un lado, están los mayores, el público en general, la ciudadanía en general y demás... ...y se intenta pues lógicamente preparar actividad para el divertimento y el ocio de distintos sectores de población... ...y hacerlo desde la racionalidad y por supuesto contando porque lo que se programa y siempre se hace colaboración de ello y es más... ...si no fuese por los colectivos locales en todos los sentidos, deportivos, culturales, no se podrían hacer la inmensa mayoría de las actividades... ...porque es esa voluntariedad altruista por parte de asociaciones y entidades, club y demás... ...los que hacen que se pueda ir más allá que lo que marca en este caso una condición económica, ¿no? Podemos ir más allá, ya digo, pues porque contamos con la colaboración de todo para, no sé, la caza y pesca... ...la asociación de caza y pesca, para, no sé, la numismática, el centro, la asociación de numismática y filatelia... ...o sea que siempre son ellos los que los clubes deportivos, lo mismo para las competiciones... ...y eso nos facilita que podamos hacer una feria, además barata, muy barata, el presupuesto de la feria está en 298.000 euros... ...que no está mal, no está mal, quiero decir, que otra cosa en el 2007 la feria costaba casi 800.000... ...700 y pico, casi 800.000 euros... ...entonces hemos procurado racionalizar sin mermar esas actividades, incluso apareciendo nuevas... ...pero desde luego calentándonos la olla para que, entre otras cosas porque había que contener el gasto... ...y hay que, ya digo, hacer buena, bonita y barata... ...que es de lo que se trata, ¿no? ¿Quieres dar al final esperanza? Bueno, el día 2 de septiembre parece que todo se oscurece un poco... ...ocurre eso en Linares porque la feria es al final de agosto, acaban las vacaciones estivales... ...para la inmensa mayoría de la gente y siempre, pues bueno, es un, como... ...cíclicamente es una nueva etapa, ¿no? Pero estos días, pues, hay que disfrutarlo en virtud de los recursos económicos que tenga cada cual, por supuesto... ...lamentando que haya muchas personas que no van a poder traer a su hijo a las atracciones mecánicas... ...porque las criaturas no tienen posibilidades económicas ahora mismo... ...y con la mente puesta en ello, pues, los demás, pues que procuren consumir, gastar... ...quien pueda hacerlo, pues precisamente para el dinamismo de la misma, de la feria... ...y porque hay que hacerlo y que caminar hacia adelante y que hay muchas personas que también viven de la feria... ...y de este evento, entonces, está claro, está claro, exactamente, lo que está claro es que lo peor... ...sería no hacer una feria porque la situación está mal, entonces, hay que entender eso desde el punto de vista... ...de lo menos malo y de que tenemos que seguir caminando hacia adelante y, bueno, ir calentándonos la olla... ...para ver cómo salimos de esta situación para la que no tiene nadie solución. Bueno, ahí tenemos a los economistas y a todos estos tertulianos que vemos en la televisión... ...y, bueno, y la cosa es que la situación es la que es, ¿no?, y en un mundo globalizado... ...es tan compleja la economía que ya vamos a remolque de lo que ocurra en el resto del mundo y esas cosas, ¿no? Pero creo que hay un rayo de interés, ¿no?, optimista... ...sí, mira, vamos a ver, lo que no podemos es tener pájaros en la cabeza... ...pero lo que sí estamos obligados y por responsabilidad y por convicción ciudadana... ...y sobre todo los que estamos con responsabilidad de gobierno, es que hay que trabajar... ...hay que sembrar para recoger, desarrollar imaginación, nuestra creatividad... ...todo lo máximo, ahora, porque para esto nadie tiene una solución, el alcalde no la tiene... ...yo creo que hay un deber de todo. Yo estoy dispuesto a trabajar todo lo que sea menester y lo que haga falta... ...y a establecer todas las líneas de trabajo que estamos llevando hacia adelante... ...desde lo que podemos hacer desde una competencia de un consistorio, un consistorio, un consistorio... ...que no hacemos leyes, ni somos un ministerio, ni tenemos una potestad... ...nosotros somos gestores de los bienes comunales de la ciudad, ¿no?, y de los recursos de la ciudad... ...entonces eso da de sí lo que da de sí y hasta donde se llega... ...pero no obstante, si podemos esforzarnos y sobre todo esa cohesión social que necesitamos... ...porque esto lo tenemos que hacer entre todos, no la clase gobernante... ...no seré el alcalde, pero yo con lo que tengo puedo hacer lo que puedo hacer... ...y siempre me parecerá poco y cuento afortunadamente con agentes socioeconómicos de la ciudad... ...eso sí es una ventaja y un punto a nuestro favor, que nos hemos unido en esta situación... ...la ciudadanía, todos esos agentes socioeconómicos de la ciudad... ...cocientes de que la unión es la que hace la fuerza y que tenemos que salir de esto todos juntos... ...y eso no, ya os digo, no es fácil, ni hay fórmula mágica, ni hay un supermercado donde llegar... ...esta empresa para mi pueblo, porque están todos los pueblos igual y todos los municipios... ...y ya no solamente en este país, los demás países como estamos viendo... ...pues también está ocurriendo esta cuestión, donde hay otros países que son emergentes... ...y que tienen unos momentos económicos, los mercados orientales se están comiendo el mundo... ...y aquí pues nadie emprende una actividad industrial, ¿por qué? ...pues porque no le va a ser rentable, porque cualquier producto que puedan fabricar aquí en una industria... ...le va a salir bastante más caro en costes de producción que los que vienen de la China... ...que pagándoles 100 euros al mes, trabajando todos los días 12-14 horas sin descanso... ...y entonces contra eso no se puede competir, ¿no?, desde unos criterios occidentales... ...de racionalidad, de derechos sociales, de derechos laborales y de todas esas cuestiones... ...porque entonces eso es difícil desde un consistorio, me sientes impotente, ¿no?, porque... ...claro, me gusta la bolsa de Shanghai, la otra de... y todas esas cosas y dices... ...meche, ¿cómo se soluciona esto desde aquí, desde el gachi, no?, ¿cómo se soluciona desde el gachi... ...lo de la bolsa de Shanghai, con los problemas que tenemos... ...pero debemos estar ilusionados siempre, para trabajar, para preocupados... ...pero no podemos abandonarnos, tenemos que seguir hacia adelante... ...y bueno, y trabajar y mantener pues esa responsabilidad que tenemos... ...desde esos criterios, ¿no?, desde la cohesión social... ...y desde la unión de fuerzas de todo el mundo, ¿no?, que nadie mire y haga responsable a nadie, ¿no?, es todo... ...pues, somos todos y somos capaces y lo que pasa que, bueno, la sociedad a veces pues... ...hay diversidad de intereses y no siempre confluyen las cosas para que haya algo bueno... ...a veces lo que se hace es poner zancadillas u otros menesteres. Está claro que todos unidos y trabajando juntos, algo mejor que nosotros. Es fundamental, es fundamental y además no podemos frustrarnos... ...punto es nuestra angustia y nuestra fatiga por la impotencia... ...pero no podemos dejar de trabajar y mantener esa constancia, es fundamental, es fundamental. Muchas gracias.